Bueno, la verdad que tenemos un servicio de quemados en este hospital de excelencia de la ciudad de la región, el único público que atiende todos los casos de quemados graves y actualmente está haciendo, estamos concretando un curso de actualización con un referente nacional e internacional, el doctor Fortunato Benahín, que ha escrito libros y que tiene 93 años y que es un ejemplo de lo que es la historia de esta acción, de esta actividad que se realiza en este hospital. Así que formando a los profesionales, actualizando los conocimientos para dar la mejor respuesta a todos los que lo necesitan en este hospital que siempre sigue creciendo y dando muestras de su calidad. Tenemos la mejor salud pública del país en un sistema en red, con centros de salud, hospitales, hospitales como este, maternidades y la verdad que con una excelente calidad profesional. Nos sentimos muy orgullosos de eso y obviamente cada vez con mejores y más servicios. Dentro de poquito vamos a inaugurar el tomógrafo del hospital Vilela. En este hospital hemos inaugurado hace poquito el banco de tejidos. Seguimos mejorando para dar la prestación que corresponde. Ahora integrado, gracias al compromiso del doctor Miguel Capielo, integrando la provincia y el municipio. Así que aquí también se atienden, obviamente, pacientes de la región que vienen derivados del sistema provincial y que también por eso el sistema, la provincia de Santa Fe, aporta un porcentaje importante de alta complejidad de recursos al municipio de Rosario para estas prestaciones. Así que realmente muy contentos.